Hola, ¿qué tal? A toda nuestra audiencia nos encontramos el día de hoy con el ingeniero Carlos García Arelle, quien es director de la empresa Turbomáquinas y Turboaleaciones. Están en La Piedad, Michoacán, y el día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista respecto a nuestra edición de México Resiliente. ¿Qué expectativas tiene respecto a la recuperación del sector industrial de oil and gas en México? Es muy bueno, es muy bueno. Ahorita, como le digo, ahorita estamos en una crisis y cuando hay crisis da miedo y cuando da miedo a muchas personas se les nubla la mente y no están muy aptas para pensar claramente. Pero yo creo que de aquí en adelante ya con la apertura de los nuevos negocios, de los negocios actuales, poco a poco se le va a ir demandando más y más gas, más gasolina, vamos a gastar más energía eléctrica. Lo que sí vamos a tener todos los industriales y Pemex y CFE, vamos a tener menos dinero en el bolsillo para adquirir equipo nuevo. Y ahorita no se necesita adquirir equipo nuevo, lo que se necesita es emplear el actual, pero darle una rehabilitación a la actual y cambiarle sus sistemas de control para que entren ya todo el mundo a la era digital de arrancar los equipos, cerciorarse que estén en el alto, en el alto rendimiento y también con controles remoto. Actualmente todo el primer staff de nuestra empresa han sido, hemos trabajado en Alston, en General Electric, en Siemens, en la empresa RAN. Y todo nuestro equipo de la empresa trae una gran experiencia internacional de todas las marcas de equipos y de compresores. ¿Cuáles son algunas de las innovaciones de turbomáquinas que ha insertado en la industria en estos últimos años? ¿Nos puede platicar un poquito al respecto? Ahorita con la crisis es prohibitivo para muchas empresas comprar equipo nuevo y no se necesita. Nosotros tenemos, hemos desarrollado durante muchos años el servicio de revamping que consiste revamping con UV. Se trata de tomar la maquinaria existe existente, hacer un estudio de las nuevas condiciones de trabajo, ya sea porque cambió la temperatura, la presión o se cambió de fluido y tenemos un nuevo peso molecular. Y nosotros con nuestras herramientas de energía podemos rediseñar la máquina, una máquina vieja, ineficiente, la podemos volver a un costo, o sea, un pequeño porcentaje del precio de una nueva. La podemos dejar trabajando como nueva a la máxima eficiencia con las nuevas condiciones. ¿Qué proyectos tienen en Puerta Ingeniero? ¿Nos puede platicar un poquito más al respecto? Bueno, nosotros actualmente somos la compañía más grande. Tenemos una hectárea y media de 15 mil metros de planta para reparación. Y nosotros estamos dando servicio ahorita a todas las plataformas marinas, a las seis refinerías, a los centros petroquímicos de gas y a todas las centrales de generación eléctrica en México. O sea, nosotros estamos cubriendo ahorita absolutamente todo el rango de reparaciones. Y bueno, nuestro proyecto es seguir siendo el líder en todas estas reparaciones. Música 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 Música